A las 15 horas, tiempo del centro de México, se formó la depresión tropical 25 en el Océano Pacífico, al suroeste de las costas de Jalisco, informó el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, Conagua. El ciclón tropical se ubicó aproximadamente a 705 kilómetros al suroeste de Playa Perula, Jalisco, y a 715 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 35 kilómetros por hora, rachas de 55 kilómetros por hora y desplazamiento al este-noreste a 13 kilómetros por hora. Por el momento refuerza la entrada de humedad hacia el occidente de México y se prevé que, de mantener la velocidad y trayectoria actuales, se aproxime paulatinamente a costas mexicanas. De intensificar la velocidad de sus vientos a los de tormenta tropical en los próximos días, su nombre sería Javier.